La vida, la verdad que la ves de otra manera. Te das cuenta que si tienes cinco minutos libres en tu vida, por qué no dárselo a otras personas. La vida me ha cambiado un montón, porque hago lo que me guste y me sienta mejor. El voluntariado me aporta conocer gente nueva, disfrutar y compartir. Les pediría a las personas que se impliquen en este voluntariado, porque llena mucho. Gracias a los voluntarios conseguimos hacer cosas nuevas. Nunca he estado sola desde el primer día y recibí formación desde que entré. Estoy contento. Gracias. Este es tu momento. Anímate. Da el salto. Este es tu voluntariado. Gracias. 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 Gracias.